Bueno, Sara, 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 y aquí estamos representando a la calle. ¿Cómo estás? Bienvenida. Eso se hizo famoso, ¿eh? Sara, Sara, Sara. No estoy feliz representando a la calle. Una mujer común y corriente, que la gente la ve como ni alcanzable, como que ella es de otro mundo. No, señores. Soy una mujer común y corriente, igual que usted. Me levanto a las 4 de la mañana, voy camello a trabajo para mantener la familia, para darme gusto y para alegrarle los días a todos ustedes. De 6 a 10 de la mañana estamos callejeando. Bueno, Sarita, pero contémosle a todos los que nos van a ver en las redes de la calle. ¿Es duro madrugar o no? La verdad, la verdad. Lo más duro del mundo, lo que más duro me da. Me encanta dormir, me encanta bailar, me encanta reírme, me encanta comer. Pero levantarme temprano, ¡ay, no! Pero ¿sabe qué? Me parecería peor que yo me levantara a buscar trabajo. Es verdad. Cada vez que me levanto, me levanto con el pie derecho, le doy gracias a Dios, voy, me baño, me pongo feliz, porque no es que me ponga bonita, me pongo feliz y voy a callejeando. Bueno, Sarita, ¿amante de la música popular, ranchera o mexicana? ¿De cuál? No, me encanta toda. Me encanta toda. Debo admitir que me volví fanática de Espinosa Paz, Alzate, Paola Jara, Francia, Arely Senao, Jason Jiménez. Amo a todos. Banda MS. Mejor dicho, yo me volví fanática de la calle 96.9. ¿Pero te volviste fanática antes o desde ahora que estás en la calle? No, la verdad es que uno es paisa, uno es antioqueña, entonces uno viene con la costumbre de la fondita, vení Darío Gómez, entonces vení los relicarios, no sé si me entiendes. Entonces eso es como costumbre de todos los papás que le vienen inculcando a uno eso y uno viene con ese chip ya y pues aquí estoy en callejeando. Bueno, ustedes no se la pierdan, no olviden que es de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana van a tener a esta mamacita al lado de unos hombres espectaculares también. Sara, una invitación para que te vean. Espectaculares espectaculares, no. Pero uno los ve bonitos, sí, uno les pone el fiturico de Instagram. Bueno, yo soy Sara Uribe, les mando un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes de Callejeando 96.9. Nos vemos todos los lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Chao. Gracias.